Bueno, como hemos visto antes en el tema de los motores, es un poco como los yogures, ¿no? Antes cuando ibais al supermercado, pues os encontrabais varios tipos, ¿no? Lo que son naturales, desblatados, y oye, nunca os equivocabais. Lo que pasó, ibais en el día al supermercado, y encontráis de todo tipo de yogures, desde lo que son bífidos, de frutas, de todo tipo, y al final llegas a casa y nunca fiertas, siempre te equivocas. Volvemos y con las baterías pasa más o menos lo mismo. Primero tenemos lo que son acumuladores, que aunque tienen una intensidad de energía y un peso no muy elevado, pues hombre, pierden efectividad, rendimiento. Tenemos por otra parte los supercondensadores, que aunque son mejores, y sobre todo tienen una gran ventaja que es la velocidad de carga y descarga, aparte de poder proporcionar corrientes, cargas altas, temperaturas, etc. Bueno, pues tienen varios problemas. Primero la energía almacenada, es menor, y después sobre todo el precio y la disponibilidad, que no es la que nos gustaría que pueda hoy en día. Por lo tanto, nos quedamos con acumuladores. ¿Acumuladores qué tenéis? Tenéis los típicos del plomo ácido, que son los de toda tu vida, ya conocéis lo que tiene. Miquelcarmio, que aunque tiene una de 5 habilidades, 1.500 kilos, carga rápida y una buena desea de energía, tiene varios problemas. Yo voy a devoltar hacia abajo, desmascado, y sobre todo un problema de aspecto memoria, que si tú no dejas de descargarlo entero, después vas a reducir su capacidad de carga y descarga. Aparte de que pierde una demanda de autodescarga, entre otras. Miquelmedavidudo, no es más que una mejora de Miquelcarmio, aumentando sus propiedades de mejora en gas, pero seguimos teniendo los problemas, aunque sean disminuidos. El tema de autodescarga, voltaje, aspecto memoria, más o menos, es más de lo mismo. Tenemos el de litio, que ya lo voy a traer más adelante, porque no entro en detalles. Dentro del litio tenemos varias alternativas. Cato, después, un modo de litio, hierro, o tefirina, que están innovando bastante, que mejora las prestaciones, pero tiene una baja conductividad electrónica. El de guión polímero, que es un poco el futuro, porque mejora todas las prestaciones radicalmente. Y esto ya son más novedosos, sin caide y cebra, pero bueno, no están muy desgarradosos. Por tanto, ¿cuál es el mejor de todos? Pues ninguno. ¿Y esto por qué? Porque todos tienen ventajas e inconvenientes. Es decir, no hay ninguno que responda perfectamente a nuestras expectativas y a nuestros intereses. En cualquier caso, nos vamos a quedar al grupo. Con el que mejor responde, ¿es el de litio? Bueno, ¿por qué vamos a utilizar el de litio? Primero, los requerimientos de un coche de tracción de estos. Es una buena duración. Lógicamente, no me interesa cambiarlos cada dos días, ¿no? Que se comporte en un buen rango de temperaturas, que sean seguros, y una potencia disponible elevada. Y aún no más estricto en un sistema que es, porque mientras el híbrido intenta responder a lo largo del sistema más rápido o menos rápido, depende, el crash tiene que ser instantáneo. Es para ver lo que está pensando. Después, las características de estos acumuladores de litio, la mayor densidad de energía. Por lo tanto, reduciremos un poco lo que es ubicación de acumuladores, por tanto, menos riesgos, menos costes. Aquí podéis ver un poco la densidad de energía como es elevadísima y como ocupa mucho menos y pueden rendir mucho más en comparación con otras tecnologías. También, un buen portazo de 3.7V, no tiene efecto memoria, muy importante. Una baja moto de descarga, por lo tanto, no tenemos que estar pendientes continuamente. Una buena eficabilidad, es decir, una buena vida. No se calientan y encima el reciclador es más sencillo, porque tenemos la infraestructura. Es decir, el coche es más ecológico. Podemos coger y podemos un poco hacer, reciclar los acumuladores, o podemos reciclar adecuadamente el vehículo cuando finalice su vida. Y bueno, por último, vamos a jugar un poco con esto, ¿no? Bueno, vamos a hacer un par de cálculos y hacer un poco en juego a ver qué quedamos. Bueno, las especificaciones del coche, 1.522 kg de peso, la MMA son 2.052, carga útil 435, y una aceleración homologada de 7.4 segundos en un motor térmico. Vamos a suponer un par de cosas. Un adelantamiento luta, que se desactiva en caso de superar la MMA, por seguridad. Entonces, pasaremos hasta 140, por ejemplo, un adelantamiento poco oeste, como he dicho. En 7 segundos. Teniendo en cuenta el rozamiento del aire y demás. Bueno, calculamos lo que es la distancia un poco. Temos recorrido. Y para tener que es disponible durante pasados adelantamientos, en caso de necesidad, pues vamos a multiplicarlo por ejemplo por 15. Ya tenemos una distancia entre nuestros pies 60 metros, más o menos, que tendremos disponible estos acumuladores. Calculamos la distancia de avance, lo que es el trabajo, la energía cinética y la distancia de avance. Y, sobre todo, teniendo en cuenta una cosa. Que hemos sobredimensionado esto, porque aquí solo hemos considerado el motor eléctrico. Y actúa también un motor de gasolina. De todas formas, esto es una manera de sobredimensionar. Una que, por tanto, compartimos la capacidad inicial. Y, como no interesa que nos descargue del todo tampoco, para tener siempre reservas, pues intentamos superar el 80%. Y, al final, obtenemos una capacidad de 3,15 amperios hora. Y, fijaos que incluso está dimensionado para poder superar pendientes de 10% durante 200 metros. Vemos eso. Bueno, en total hacemos unos cálculos y nos salen 157 acumuladores usando este modelo de acumulador. Que es de 11 amperios hora. ¿Por qué? Primero porque no había menores. Bueno, y si lo sabían, no respondían exactamente a los tiempos requeridos. Tenemos curvas de carga y descarga, más o menos. Aquí podéis ver un poco de ubicación, que siempre el sitio más adecuado es bajo el ponte trasero. Encima el ponte trasero, ¿por qué? Aunque la normativa no se especifica en el tema, porque esto es bastante incipiente y aún no está la cosa muy desarrollada, pues sí que es el sitio más adecuado por temas de seguridad. Y bueno, aquí hay varios componentes de varios cubanquidad, como el sistema de refrigeración, por aire, la sección de los cables de 11,684 milímetros, varios sensores, el de pelo acelerador y caja de cambios, y un poco de adaptación mecánica que no hemos entrado demasiado en detalle. Acabaré hablando de las normativas, presupuestos y las conclusiones. De las normativas nos hemos basado en las que existen actualmente, tanto en vehículos eléctricos como híbridos, que son las que aparecen a continuación, que son los niveles de tensión en vehículos con motores eléctricos. Todas las baterías tienen un máximo valor de tensión, no pueden inceder, creo que unos 60 voltios por batería. Esto depende si es un coche o un camión, pero igualmente tienen unos máximos. Después de la reducción de seguridad contra contacto directo e indirecto, las propiedades del cableado, según la autenticia que circule necesitaremos una sección mayor o menor, y aspectos electrotécnicos, ya sea la temperatura, humedades, distancias, etc. Y otros aspectos generales de vehículos con motores eléctricos. Estas normativas aparecen toda detrás en la memoria. Sobre el presupuesto, comentar que todos los precios que aparecen son los que están actualmente en el mercado. Todos los dispositivos tienen su precio ajustado y en la partida 5, en material mecánico, hemos hecho una estimación debido a que no hemos entrado en detalle en esta parte. Los componentes, más o menos, hemos hecho un estudio y así, y hemos podido ver que la mayoría de cosas son encarnajes, planetarios, y bueno, hemos hecho un precio bastante elevado de esta partida, para que denos cortos. Material eléctrico, material de acceso por el usuario, que serían cablear sensores, displays, otro tipo de dispositivos que simplemente harían de interfaz entre el usuario y el sistema, como se dijera, y el estudio y proyecto. Todo esto haciendo una cantidad de 17.000 euros aproximadamente. Si a esto le queremos añadir un beneficio industrial, puesto que queremos aplicarlo a una producción en serie, pues debemos aplicarle el plus este de 15%. Total, se ha tenido una cantidad de 20.000 euros. Las conclusiones son bastante obvias. El proyecto es poco rentable por lo que está aportando, tiene un precio muy elevado, y lo único que estamos consiguiendo es una corta energía, pero en muy pocos segundos. Y esto no es rentable. Después también el tema de las baterías, son bastante caras, y tiene una ciclividad bastante corta, 500 ciclos. Esto es muy poco. Esto quiere decir que con 500 veces que utilices el KERS, deberías cambiar las baterías. Y esto, pues, hace que también sea muy rentable. Después, comentar que la tecnología que es el electromagnético, está muy poco estudiada actualmente. La Fórmula 1, que es tecnología punta, lo está reflejando. Necesita mucha evolución. El peso de conjunto, el motor, sistemas de potencia, etc. No favorece para nada la actuación del motor de combustión interna, independientemente. Sí que es mayor que se consiga una mayor eficiencia, pero en momentos dados. Y ya como una conclusión más personal, es decir que se trata un proyecto con muchos campos de ingeniería, y nosotros no lo hemos podido, como si dijéramos, profundizar en todos y cada uno de ellos como hubiéramos querido. Y bueno, ya está. Esto es todo. Francisco Hernández, Daniel. Y gracias a todos por vuestra atención y vuestra asistencia.